Un nuevo robo afectó a una familia en el sector sur de la ciudad. En el pasaje Manuel Vial 2270, desconocido aprovecharon que no había nadie en esta vivienda para ingresar y sustraer diversos artículos como un reloj marca Seiko, diversas joyas, un notebook. Sus propietarios avaloraron lo sustraído en 3 millones y medio de pesos. La dueña de la casa, muy afectada por lo ocurrido, lamentó este hecho y afirmó que ya no existe seguridad ni confianza como antes. Muy fuerte para nosotros y yo creo que para cualquiera persona debe ser muy fuerte llegar a tu casa y bueno, nosotros cuando llegamos acá al líder en comedor, cocina estaba intacto. Bueno y después yo fui hacia los dormitorios y encontré que estaba todo revuelto, todo, me habían botado todo, cómoda, depeladores, ropero, todos sacaron todo, todo. Yo le digo, mi amor, te entraban a robar. Me dice, no tomes nada, llama carabinero. Así que llamé a carabineros y a los minutos vinieron ellos, llamaron al fiscal y después llamaron a, bueno el fiscal le dio la autorización, no sé cómo debe ser, para que viniera la OCAR, la OCAR es para decir, la OCAR. Y vinieron a sacar a ver si habían huellas, algo, pero no encontraron nada. Tampoco hubo apoyo de algún vecino como para observar lo ocurrido y haber avisado con tiempo a carabineros o a la policía de investigaciones. Hasta el cierre de esta edición aún no había personas detenidas por este caso.